Una silla vacía preside el primer pleno de la diputación sin Isabel Carrasco. Un conclave marcado por el silencio de sus compañeros. Casi nadie quiere hablar después de lo ocurrido. Y los que lo hacen aseguran que si la presidenta se sentía amenazada no dejó nunca que nadie lo notara. No lo sé si se lo guardaba o no se lo guardaba. Yo no había percibido algún tipo de preocupación de este tipo por parte de la presidenta. Nunca la vi tampoco una mujer realmente que se achantara por nada. Pero algo sí tuvo que amedretar a Carrasco porque en los últimos meses nadie podía moverse a su aire por estos pasillos. La presidenta blindó la puerta de su despacho. La realidad es que apareció un nuevo guarda de seguridad a la entrada de su despacho hace cuestión de un año más o menos. Medida que despertó la curiosidad de la oposición que se atrevió a preguntar en un pleno. A mí me llamaron y me dijeron que había ciertos problemas y yo retiré la pregunta y jamás en los 10 meses volví a hablar del tema como tal. Se sobreentendía que algo había pasado pero Carrasco no fue permeable con sus colegas políticos. Yo no lo sé, hay guardas de seguridad en toda la diputación pero nunca sospechamos que fuera por ninguna amenaza. Yo nunca la he visto con una especial preocupación. Si ella la tenía, la tendría para ella pero no. La preocupación de Carrasco no le llevó ningún momento a pedir protección especial a interior. La presidenta no fue mucho más allá de las medidas preventivas habituales. Al poco tiempo de llegar, efectivamente se puso el arco en la entrada, solo teníamos acceso los diputados sin pasar por el arco. Lo que nadie sospechaba durante todos estos años es que una de las principales amenazas que acechaban a Carrasco entraba todos los días por la misma puerta.